Ojo en el mundo de la abuela, me duele amada ¡Baja el mundo! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar Hacé de donde una no vine a escuchar Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo jala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo jala Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Party in D-Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo radio del poco Y yo solo sé que mataron Dancin' a D-Ghetto Yo, 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 yo' Yo soy loco cuando lo mueve así Tú encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando No sé de dónde una opina, escucha Te rodea la media Y también la hipocrisia Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro Porque ahora estás arriba Era lo que el Nazareno me decía Todo el mundo está en la buena Pero era mala Paso a un lado, todo el mundo ala Todo el mundo está en la buena Pero era mala Un paso a un lado Al mundo ala Bolsito de Dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror del alcalde Es un blunt y botella y se van todos los males Hoy en la noche la nena me dijo que nosotros se fue la puta a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora bebé que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También le hemos hecho una cuantas veces No estás vivo y ya quiero que regrese A mi habitación Dale prenda y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron ¡Gol! ¡Gol!